¡Aplausos! ¿Aló? ¡Por fin! ¿Quién habla? Dios. ¡Ah, vamos! ¿Con qué Dios? No tiene ninguna gracia, búscate a otro para molestar. Nunca he hecho semejante cosa, justamente lo contrario. Bueno, bueno, terminemos. ¿Qué es lo que quieres? Ya te lo he dicho. Soy el Señor tu Dios. Quiero hablar contigo del fin del mundo. ¡Ándate al diablo! ¿Al diablo? ¿A la competencia? ¿Es que me habré equivocado de número? ¿Tú no eres silvestre? Sí, y tú, un imbécil. ¡Es que te has vuelto loco, hijo mío! Hasta hoy nadie se había atrevido a colgarle el teléfono a Dios. Dios. Dios mío. Padre nuestro que estás en los cielos. Sé muy bien dónde me encuentro. Levántate y escúchame bien. Quiero organizar un nuevo diluvio universal. Y tú construirás un arca y salvarás tu aldea. ¿Solo? Mañana, al nacer el día, tocarás las campanas. Señor, no me atreveré a tocar las campanas. Me tomarán por loco y me van a encerrar. Quédate tranquilo. Las campanas sonarán. Silvestre, es una orden. Dios mío. Sí, señor. Y ahora, silvestre, me despido. A mí. ¿Cómo? A mí. A Dios. A mí. Adiós. A ti. Dios mío. He hablado con Dios. Calma, mantecamos la calma, porque si no me calmo, se me escapa hasta el alma. Calma, calma, que me aclare yo un poco, porque si no me aclaro, me encerrarán por loco. Verdad es que el teléfono ha sonado y es cierto que la voz de Dios me ha hablado. Me ha dicho, me ha dicho exactamente, que me ha dicho exactamente, que me ha dicho exactamente. ¡Socorro! No me acuerdo ya de nada. Calma, necesito más calma, para ver si me calmo, ahora me cantaré un salmo. ¡Viva yo tu misericordia! Calma, Dios, por decir algo, y es que humille y ensalza, que castigue y consuela. Hablado conmigo, aunque yo bien sé que antes que a mí, le propuso lo mismo a Noé. Para que construyera un arca, la tan célebre arca, la tan bíblica barca Que ahora me encarga a mí y quiere hacerme así, un moderno Noé ¿Quién me enseñe a hacer un arca? Calma, debo tener mucha calma, quizás falte una pieza en mi pobre cabeza Gracias, ahora estoy tranquilo, mi pulso lo siento más suave Muy pronto me quedaré dormido, que venga el sol a despertarme Calma, calma para el alma, feliz y contento Verdad que me siento, cual si fuera me sigo Sobre el mar en calma, ahora sí me adorpezco Sobre el mar en calma ¡Dios mío! ¡He hablado con Dios! ¡Por el clero! Vuelve a probar, vuelve a probar Para saber si en Milano es de verdad Vuelve a probar, vuelve a probar Para saber si en Milano es de verdad Es verdad que me adelanto de verdad Mira, Jacob es de verdad Vuelve a probar, cuál es el de verdad Gracias, toma y mira Pobre el clara Vuelve a probar Si en Milano es de verdad Inciberado la chn薄 Fue a probar Vale,benás Vuelve a probar Y�이, ¿por qué? Y si quieras ¡Gracias! 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 ¡Qué gran solista que soy yo! ¡Gracias! 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 extraordinario, muy bien Marcelo muy bien el Valeu Gansas Mónica de Calixto gracias muchachos, excelente la presentación esa madera que no te sirve a nosotros nos servirá de eso tú que harás si nada vale esa madera no le servirá no, no, no que no la madera es oro y no la daré jamás tira, tira, tira el dinero 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 al basurero, tira el dinero, al basurero, así. Limpia, limpia, limpia lo que tú quieras, quema, 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 haz una hoguera. Fuera, 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 tíralo, fuera, 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 rómpelo, nada, nada, nada nos servirá, tíralo ya. Corre, 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 vamos deprisa, pronto, 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 hácelo triza. Anda, vamos, anda, tíralo, anda, vamos, anda, arrámpelo, anda, vamos, anda, quema, sujétalo ya, sujétalo bien, sujétalo más, pronto. Tira, tira, tira el dinero, tira, tira el dinero, anda, vamos, anda, tíralo, anda, vamos, anda, hay que valorar, sujétalo bien, sujétalo más, pronto. Tira el dinero, tira el dinero, tira el dinero, tira, 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 tira. Tira el dinero, tira el dinero Vamos, vamos, pronto Vamos, vamos, pronto Tira el dinero Tira Ya La noche de amores entre tú y yo Bella noche sin sueño Noche de luna entre los dos Noche para el cariño Mi dulce abrigo Tus brazos son Noche de acariciarse Como si fuera la vez primera El primer sí Para ti Para ti No para mí Bella noche de pena Que solo es ansia por ese amor Bella noche de pena y de renuncia con un adiós Bella noche engañosa Lluvia de estrellas veo caer Todo susurra y brilla y ofrece amores con dulces voces Y a tanto amor Debes decir Que no Bella noche de pena y de renuncia con dulces voces Bella noche es el sueño Para perderse entre los santos que luz nos da Dios mío ¿Qué debo hacer? En estos momentos abandonado de ti Solo Entre mi gente Me siento una hormiga Tan solamente Un pobre insecto es una hormiga sola Es un cero sin ningún valor Un granito de arena Es para ella una montaña Es para ella una montaña Pero en compañía No la detiene nada Y así una hormiga Mueve la montaña La hormiga sola es imposible Pero espera porque sabe ya Que igual que muchas flotas forman mares Muchas hormigas Muchas hormigas Llegan a formar Una gran comunidad Más si ella sola Afronta la fatiga Entonces sí Que solo Es una hormiga A sus hormigas Hacen doce En el tiempo de solidaridad Más por un gusto apretar No podrían empujar Pero sí Pero sí Que al llamar A sus otras compañeras Dándose baña Mueven la montaña Dos hormigas Son otras dos hormigas Son principios de una sociedad Energía y coraje Aprendan el mensaje Y a nuestro trabajo Unamos nuestras voces Y vamos si quieran Unidas no hay quien pueda Queremos brujas Y vamos juntos Ocho hormiguitas A avanzar y levantar A otras hormigas Que llaman a otras tantas hormigas Que prestarán ayuda A otras que tienen Y nada las detienen Se acercan y aumentan Pues siempre pueden Tientos de hormigas Formadas femineras Que marchan unidas Y nada las detienen Y luchan ya Fuerzan 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 ya No, 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 no. No, 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 no. La paloma volverá, el buen tiempo anunciará, y ustedes bajarán. Cuando el arca se detendrá, nueva tierra buscaré, un sol nuevo lucirá. Todo hermoso lo veré, cuando el arca se detendrá. Hurra, por la primera vez, hurra, los pies me bailan ya, que buen vino me veré. Cuando el arca se detendrá, hurra, muele, que molerá. Hurra, la espira muele bien, que buen pan me comeré. Cuando el arca se detendrá. Tu buen albañil. Tú, 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 la tierra nos verás. Con tus dos manos tú. Tú, 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 la casa construirás. Y tú la habitarás. Y tú la habitarás. En paz y libertad. En paz y libertad. Cuando el arca se detendrá. Cuando el arca se detendrá. Un cordero bailará. Y un pequeño se reirá. Todo empezará otra vez. Cuando el arca, cuando el arca, la hermosa arca. Cuando el arca se detendrá. En paz y libertad. En paz y libertad. En paz. ¡Gracias! Un mundo nuevo, sí, la madre hay que vivir Y nuestros hijos, sí, libres podrán vivir Y el arca será, sí, 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 sí La continuación de la humanidad Cuando el arca, la hermosa arca 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 No puedo engañarles Necesitan de mí como yo Necesito de ellos Silvestres Sí, de ellos Porque creen en mí, amalos como a ti mismo No es lo más hermoso, señor Yo lo he aprendido solo de ti Sí, sí, esto es amor Según yo sé Edificante Pero ahora harás lo que yo te diga Ya volverás a tener mucha gente a la que puedas amar, muchacho A ti y a Clementina A ti y a Clementina os encargo de hacerlo con mejores almas que estas Ahora basta Ahora basta ¡Sar de la nave! ¿S aprueba para un mar Gracias. Un nuevo sitio disponer, un nuevo sitio disponer, un nuevo sitio disponer. Un nuevo sitio disponer, un nuevo sitio disponer, un nuevo sitio disponer, un nuevo sitio disponer, un nuevo sitio disponer para un partido given. Para eso sirve la final, si llega la ocasión, hablemos de con libertad y con el corazón, Y él con tu amor nos bajará y alegrará La del Dios Perdóname, Señor, si no he sabido hacer tu voluntad No pasará nunca más Pero ahora te ruego Que no nos dejas Haz un sitio más a la mesa, cabeza dura ¿No ves que estoy llegando? Con libertad y con el corazón Él con tu amor nos bajará y nos dará calor Un nuevo sitio vivo Para él, para él, para él, para él Para él Muchísimas gracias a Marcelo Muchas gracias al Valeo Uganzas Hugo Urrutia, excelente en la coreografía Todo brillante, excelente en nuestra orquesta Y coros dirigidos por Horacio Saavedra En la parte musical durante toda esta semana Un lindo resumen de el diluvio que viene El aplauso a nuestro público Que se reitera para ello Porque es muy merecido Pero yo estoy seguro que usted se reza también Aplausos Aplausos Aplausos